El próximo domingo en Aguas de la Concha, Urdaibay quiere sacarle provecho a los 10 segundos de ventaja. Sin embargo, John Salsamendi quiere ser prudente. La prudencia no es una excusa, es una realidad. Hay que ser sensato y hay que seguir el camino. Pero evidentemente nos da mucha fuerza, nos da confianza la ventaja por un lado. Y por otro lado, el hecho de haber demostrado ayer ser los mejores. Si lo hemos hecho ayer, ¿por qué no lo vamos a volver a hacer? El entrenador de Urdaibay piensa que la ventaja no es suficiente. La mar es la que manda y la tripulación tiene que volver a darlo todo. Para llevarte la bandera hay que dar el nivel otra vez el segundo domingo. Y con esta ventaja no va a ser suficiente. Para nosotros lo más importante es cómo esté el equipo. La mar será la que será. Obviamente, cuanto mejor esté, más valor tendrán esos 10 segundos. Y cuanto más movido esté, menos valor tendrá. Será la última regata oficial de la temporada para Urdaibay. Y la afición espera con ilusión la cita del domingo. Están muy ilusionados, están contentos. Acaban de empezar las fiestas del pueblo. Pero evidentemente nosotros tenemos los pies en el suelo. Y que si queremos ganar el domingo tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Para otra vez dar el 100% el domingo y a ver qué pasa. La afición está de acuerdo con el entrenador y espera que la bandera vaya a Bermeo. Bueno, es importante pero no está todo hecho. 10 segundos como han ganado ahora pueden perder luego. Pero esperemos que, como son valientes, que van a ganar. Y eso, la afición de Bermeo es lo que quiere. Y ellos tienen muchas ganas. Si hay malo puede pasar cualquier cosa. Ahora si hay bueno, no hay problemas. Son muchos segundos. Luego la moral que van a llevar. Ahora también el tiempo hay que contar con el tiempo que va a haber. Y la calle. Si hay mal tiempo y la calle también influye mucho. Yo estoy seguro que la bandera viene a Bermeo.